Un amago de incendio que se registró en la avenida Villarreal, entre la calle Cunturhuasi y Progreso, camino a la villa bolivariana, causó alerta en los vecinos, transeúntes y transportistas, puesto que el fuego se encontraba cerca a un grifo de combustible. Según un integrante del grupo de intervenciones rápidas Irán de la Municipalidad Provincial de Trujillo, quienes llegaron con un efectivo de la Policía de Tránsito hasta el lugar de los hechos, para poder apoyar en la emergencia y además restringir el acceso de personas y vehículos por el lugar, señaló que fueron dos jóvenes quienes con fósforo habrían provocado el incendio. Un niño que estaba por acá y le pregunté, no ha dicho nada, y se ha visto un par de jóvenes jugando con fósforo, ya se está acercando una cisterna de Cegat y ojalá que eso sea suficiente y apague el fuego. Sin embargo, otra versión señala que serían estibadores del mercado La Hermelinda, quienes llegan a botar su basura en la zona y habrían prendido fuego para poder bajar el volumen de los desechos. En el lugar se pudo presenciar al chofer de este camión que no respetó la restricción del acceso, poniendo en peligro su vida y de sus acompañantes al pasar cerca del incendio. Agentes de seguridad ciudadana cargando baldes con agua trataron de sofocar las llamas, mientras esperaban la llegada de una cisterna del Cegat para controlar en su totalidad el fuego. Señalando además que la compañía de bomberos no llegaría porque siempre suelen presentarse situaciones de esta naturaleza, que no representa una emergencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!